muy buenas amigos y amigas que tal bienvenidos de nuevo a nuestro canal hoy después de mucho tiempo vale vuelvo a venir al al juego este al fishing planet vamos a tener un poquito de pesca porque me venía yo con ganas me veía con ganas vale con esto de que está lloviendo tanto pues me veía con ganas de pescar un poquito y qué vamos a hacer pues vamos a venirnos aquí vale a esta ubicación el río negering o como mierda se diga y vamos a atrapar a este monstruo vale al catán narigudo este súper grande lo primero que tenemos que hacer es terminar de hacer esta misión vale atrapar el sábado americano tenemos que atrapar 5 tenemos 4 vale lo estaba así para que veáis donde se atrapa así que lo dejamos ahí le damos al seguimiento y la mapa global ya lo sé como vamos a atrapar el sábado vamos a ver nos venimos aquí y principalmente lo vamos a atrapar con esto vale que si coño pesado lo vamos a atrapar con los huevos por muy mal que suene vale a ver dónde lo tengo aquí natural ex vale vamos a coger esto anzuelo del 6 y un poquito de flotador ya sabéis y nada y al lío vale vale entonces nos vamos para allá no tenemos licencia pues vamos a comprar una de un día hasta con una de un día sobraísimo cerramos esto y nos vamos para allá un día a viajar vamos allá y ahora voy a decir dónde lo vamos a pescar donde me parece a mí lo más óptimo vale nos venimos a esta parte venga el día es una un poco mierda pero bueno es lo que hay vamos para allá vamos para allá hacía mucho que no jugaba hacía mucho está trayendo otros otros vídeos al canal y había dejado este pero digo bueno vamos al lío que me que me gusta donde coño me he puesto no me he puesto donde quería me cago en la leche vamos a ver el bolso bueno pues nada vale donde queremos venirnos a esta zona de aquí o pasamos por aquí pasamos por aquí así que bueno vamos a venir nuestra zona ya está vale ahora sí ahora sí estamos donde yo quería vale hay que venirse a esta parte donde está el tronco que podemos pasar por él o podemos hacerlo como lo estamos haciendo ahora mismo tuki 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 vale y nos llegamos aquí ni más ni menos vale esta zona bueno pues nos ponemos tal que aquí como era no lo vaya a creer vez que no me acuerdo cómo se pone la mierda esta un momentito vale sacamos nuestro soporte de cañas que es lo que estaba mirando que no me acordaba vale y lo ponemos a que cogemos nuestra cañita buena la hora la verdad que no es la mejor a ver bueno tenemos una ventana de tiempo pero bueno no es la mejor vaya venga y tiramos aquí vamos a tirar aquí venga lo ponemos ahí y mientras tanto pues vamos haciendo un poco el tonto con las otras cañas con el spinner a ver si con el spinner pillamos pero vamos que vamos a pillar pero con el otro es con los huevos naturales se pilla seguro pero con este pues tú sabes para para estar aquí un poquito más feliz vamos a estar un poquito más feliz mientras no estoy tirando lo que tengo enfrente que no sé qué están hablando esta gente vamos a ver qué están hablando hay que estar muy atentos siempre a lo que habla la gente en este juego es porque se aprende mucho vale se aprende mucho así que ya sabéis y preguntar porque la verdad que la gente que juega este juego suelen ser bastante amables vale ya tenemos aquí uno suelen ser bastante amables y suelen ayudar así que no no perdáis la oportunidad bueno esto no es sábado bueno pues si es vale bueno ya habéis visto los rápido y fácil que ha sido con el huevo natural vale nos lo llevamos y ahora pues nada ya tenemos el cebo vamos a ver aquí estamos los recogemos tiene cojones ya está en el almacén no me jodas que no lo llevo encima no puede ser que me lo haya dejado vamos a ver inventario vamos el inventario cuba y me que no 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 hombre no no me digas que me lo he dejado en casa voy a tener que vale son las cosas de del directo tengo muchísimas cosas aquí no me he dado cuenta ya os digo hace mucho que no juego y se me ha pasado se me ha pasado directamente así que nada voy a tener que volver lo que voy a hacer es que voy a partir este vídeo voy a ganar un poco de dinero para que el vídeo no se me haga para aprovechar el viaje vale voy a ganar dinero y ya está y ahora seguiremos pescando bueno ya habéis visto que hemos hecho fácil fácil muy fácil la misión esta así que ahora vamos a por el monstruo este el delgar el delgar que bueno ya sabéis ahora os diré cómo es le voy a dar seguimiento pero vamos que no lo voy a hacer ahora vale bueno amigos pues vamos a intentar hacer la segunda parte de la misión ya sabéis la misión es la siguiente vamos a dar misión vamos a quitar esto 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 y esto también fuera peces monstruosos este vale seguimiento de la misión le vamos a dar ya hemos conseguido hacer la primera parte que ya sabéis es la de conseguir los cinco peces el sábado americano me parece que era sábado que se llamaba así no a ver vamos a ver el coño este de aquí el sábado americano los cinco ya habéis visto cómo se pescan muy fácil vale con los huevos muy fácil así que ahora con los huevos vale suena regular pero oye no salí no tú muerto así que nada vamos a la pesca y nos vamos a venir a esta parte que vais a ver dónde vaya coño es aquí vale y cogemos por la parte de atrás estamos en la última parte que se puede llegar vale saldremos allí vendremos por aquí andando por esta parte aquí y ya estamos aquí así que nada como estáis viendo caña 1 con el anzuelo del 5 0 vale y la caña 2 o sea la 1 que es esta y la caña 2 igual vale el cebo de cabeza con el 5 0 lo malo hay que hacerlo de noche vale la hora buena en las 9 y esta hora como estáis viendo es una mierda tendría que estar a picada más o menos aquí o en esto sería espectacular lo vamos a intentar aquí pero la verdad no las tengo todas conmigo yo creo que lo suyo sería realmente al menos espera aquí vale pero voy a intentar mira este este es el día bueno de verdad el día 6 aquí es donde se pesca seguro voy a intentarlo hoy a ver qué tal pero no las tengo tan cómico así que vamos a pasar el tiempo nos venimos aquí avanzamos el tiempo y encima lloviendo muy mal vale venga vamos a hacer lo tiramos aquí la profundidad que estáis bien bueno está a 40 y a 50 centímetros lo tengo puesto vale venga esta la tiramos aquí esta está a 40 ahí estamos y ahora la segunda está a 50 vale para que lo sepáis esta la voy a tirar más para allá ahí bueno y yo viendo cómo está pues la verdad es que no lo sé normalmente ya sabéis que yo cuando pongo las cañas está pues me dedico a tirar paseante voy a tirar vale pero no sé qué hacer ahora porque no creo que consiga mucho como no tengo otra cosa que hacer pues lo hacemos no bueno pues voy a cortar el vídeo aquí y vamos a ver qué es lo que pasa vale a ver si suerte vamos a ver qué es lo que traemos aquí no vamos a ver qué es lo que traemos aquí a ver si hay suerte aunque no las tengo todas conmigo por lo pronto se ve que es un catán o eso creo vamos a dejar que se canse está tirando está tirando la hora normal son las 9 y cuarto está bastante bien así que es posible no quiero meterle más freno pero se lo lleva se lo lleva y se lo lleva me intenta cansarlo gente para acá hay que ser paciente vale con estos peces cuando vais con un equipo digamos al límite que no sea muy superior a lo que es el pez que estáis pescando hay que ser paciente yo he cambiado el equipo vale que cambió el equipo y tengo ahora uno un poco mejor porque ya ya me estaba costando mucho yo intento siempre o pues creo que si es él creo que es el monstruo así que sería perfecto en un día como hoy con tan poca picada a pillar lo está bien que el tema del equipo vale cuanto más tiempo tarde y en cambiarlo mejor lo que sí tenéis que cambiar sí o si vale es el tema de donde se guardan los peces vale la nasa de pesca eso sí tenéis que cambiarlo cuanto mayor mejor siempre vale por aquello de que entonces amortizáis mucho más los días cuando vais a pescar porque ya sabéis que cuando viajar y se gastó un dinero y después con los días se vuelve a gastar dinero entonces lo suyo es eso por cierto tengo que decir también una cosa para vender los peces no hay que salir del mapa vale que me he encontrado con alguien no me acuerdo quién fue de que salía del mapa y tenía que volver a viajar con que paséis el día se venden los peces vale pasáis el día y se venden los peces no hace falta que volváis a viajar por si alguno lo hace así todavía pues oye eso que eso que quita y vale y así podría una más dinerito y ya sabéis el equipo el necesario para la pesca que estáis haciendo vamos vamos mira está tirando está tirando bien 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 cánsate cánsate ya hice en su momento hice un vídeo de cómo cómo equipar las cañas vale el equipo de pesca que tenéis el tema de él se da la caña el carnet vale todo eso pero lo vuelvo a decir si no queréis ver el vídeo que yo os recomiendo que lo veáis porque si no tenéis idea de cómo hacerlo os lo digo así es rápidamente vale lo más débil de las tres cosas que ponéis es decir caña camuete y sedal lo más débil tiene que ser el hilo vale el hilo si parte algo que sea el hilo que es lo barato no vaya a poner un sedal muy 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 fuerte que no parta y os quedéis sin la caña por ello venga 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 vente para cada pececito voy a poner por aquí para no coger la otra caña sin querer 16 metros se nota es se nota que he cambiado el equipo porque porque un pez como este este pez pesará no sé entre 15 y 20 kilos no sé cuánto vale pero entre 15 y 20 seguramente no me lo puedo llevar y un pez de esto con mi anterior equipo yo me llevaría fácil media hora para para sacarlo es pero de verdad media hora de verdad no del juego entre 20 y 30 minutos seguro ahora por ejemplo podría meterle un poquito más al freno pero es que no quiero porque el sedal está ya ahí muy justo y si pego un tironcito puede ser que lo parta mira veis así que prefiero cansarle un poco ya está bueno voy a cortar mientras lo traigo ya he dicho todo lo que tenía que decir así que voy a cortar vale bueno parece que ya lo tenemos bastante cerca que se ha cansado un poco a ver si puede ser ya está por menos de 10 metros venga hombre si yo estaba aquí al lado no pelees más venga va 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 le vemos ahí le vemos la nariz mira vale perfecto bueno pues lo hemos cogido como veis pesa casi 20 kilos vale no puedo llevármelo es lo que hay no nos importa mucho que le vamos a hacer vamos a hacerle una foto no qué barbaridad un buen bicho sí señor pues nada con esta captura que ya habéis visto los pasos como son y cuando pescarlo bien a pesar de que yo lo pescado en esta noche no es la mejor pero bueno si no queréis estar más días aquí no coincide pues podéis pescarlo aquí así que no hay muchos problemas y nos llevamos este pedazo de pez que como estáis viendo estábamos hablando de un pez ya en condiciones así que nada espero que os haya gustado el vídeo espero que os sirve mucho que os sirva para poder pescar lo fácil de la mejor forma posible vale y recordad ver el vídeo anterior de cómo poner el equipo vale el equipo de pesca porque os va a servir y como digo siempre vale si os gusta el contenido suscribiros darle like dejarme algún tipo de comentario si os ha ayudado vale y nos vemos siguiente episodio hasta ahora chao chao y